¡Suscríbete al canal! Bebes un poco, te haces el loco, besa a una niña a disimular Has sido tú, que crees que no te he visto Has sido tú, chica cocorrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Yo no hago más que mirarme al espejo Y yo la verdad no me encuentro pa' tanto Me encuentro simpático, un poquito maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Que todos los días me escriben mil cartas Llaman a mi casa y luego no hablan Solo se oyen risas, tengo que colgar Has sido tú, que crees que no te he visto Has sido tú, chica cocorrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco Pues yo ya te digo una cosa normal Una cosa normal Has sido tú, que crees que no te he visto Has sido tú, chica cocorrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú